La participación de los niños en las decisiones del municipio de San Felipe del Progreso es muy importante, por ello se llevó a cabo el primer cabildo infantil. Tengo el puesto de la secretaria del ayuntamiento y estoy muy feliz de defender los derechos de los niños y alzar la voz por todos los niños de aquí de San Felipe del Progreso. La actual administración de San Felipe del Progreso es la primera que da apertura a que los más pequeños del municipio presenten propuestas que contribuyan al desarrollo del municipio. Estoy representando lo que yo en verdad quiero, soy orgullosamente Mazagua y para mí es un honor ser parte del primer cabildo infantil ya que puede ser el primero de muchos. En el público se encontraban las autoridades del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso así como la presidenta del DIF municipal, quienes atentos escucharon a los dos integrantes del cabildo infantil. Increíble, nuestros niños tienen un gran talento, son niños muy inteligentes, niños muy capaces, muy preparados y esto nos habla del trabajo que han realizado sus profesores pero que también han realizado los padres de familia. Dentro de las propuestas realizadas se encuentran la mejora de espacios públicos, mejores salarios y oportunidades para padres de familia, así como respeto a los derechos de los niños. Estamos tratando de que San Felipe del Progreso en verdad sea un progreso más. Que se sancione a los padres de familia que permiten a sus hijos a trabajar. Que si yo tengo el derecho a estudiar, yo creo que ellos también lo tendrían que tener. Este cabildo fue el primero de muchos que serán en el municipio, ya que para la administración municipal que cabeza el alcalde Alejandro Tenorio, el integrar a los más pequeños en acciones que contribuyan al progreso en San Felipe del Progreso, es un paso más para ser el municipio que todos quieren. Y por ello surge este cabildo infantil, para la libertad de expresión de los menores de edad, de los adolescentes, por ello es que se manifiesta el primer cabildo infantil y el acuerdo que se tiene en este cabildo se reflejará con trabajo mediante la dirección de Sipinas. Con imágenes de Rafael Fuente, parte de Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.